La Salomon XA Pro 3D V7 Gore-Tex son unas zapatillas todoterreno para mujeres diseñadas para ofrecer un rendimiento superior en cualquier tipo de terreno y clima. Estas zapatillas destacan por su tejido repelente al agua y su membrana Gore-Tex, que mantiene los pies secos y protegidos en condiciones húmedas sin compromete la transpiribilidad. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. La tecnología 3D Advanced Chassis es clave en este modelo, ya que proporciona una excelente estabilidad y control en terrenos irregulares. Esto convierte a tus pies en verdaderas máquinas devoradoras de senderos, aportando la confianza necesaria para enfrentarse a cualquier desafío, ya sea una caminata o una carrera en naturaleza. El agarre Premium Web Traction asegura una atracción impecable en superficies mojadas, permitiendo que el terreno resbaladice o no sea un obstáculo. Esto, combinado con una puntera reforzada y protección en los puntos claves, garantiza que tus pies se mantengan seguros y cómodos durante todo el trayecto. El material exterior de las XA Pro 3D V7 está compuesto por sintético y textil, lo que ofrece durabilidad y ligereza. Además, estas zapatillas son lavables a máquina, lo que facilita su mantenimiento después de largas jornadas de entrenamiento o senderismo. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás a lo mejor precio. Disponibles en colores como Black y Mineral Grey, estas zapatillas combinan funcionalidad con estilo, siendo una opción confiable para quienes buscan un calzado resistente y versátil. En resumen, las Salomon XA Pro 3D V7 Goretex ofrecen un rendimiento todoterreno y un ajuste cómodo, ideales para mujeres que necesitan unas zapatillas que les brinde confianza, agarre y protección en cualquier aventura al aire libre. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites.